En las redes sociales también le tenemos información. Vea nuestro resumen. Comenzamos con noticia en desarrollo. Porfirio Mercado, vamos contigo. ¿Qué nos tienes? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ricardo. Un gusto saludarte. Así es, tenemos información de última hora ocurrida acá en la colonia San Benito de San Salvador. Y es que dos vigilantes han sido capturados por la Policía Nacional Civil, uno de ellos en estado de ebriedad. El procedimiento se ha realizado en este edificio sobre la calle Circunvalación, en las cercanías de la Embajada de México, en la colonia San Benito de la capital. El vigilante en estado de ebriedad se parapetó con su arma y pese a los llamados de los agentes de la Policía Nacional Civil, se negaba a entregar su arma. Fue hasta que apareció otro vigilante y colaboró para que la situación no tuviera un final lamentable. Escuchemos algunas palabras que dijeron los vigilantes detenidos. ¿Por qué no querían entregar el arma? Es que toda seguridad de aquí, toda seguridad. No se veré de aquí. Tal vez el compañero. Así esta situación reiteramos en la calle Circunvalación de la colonia San Benito, continúa el procedimiento. Los agentes están acá en el edificio que es de un call center, donde permanecían los vigilantes. Reiteramos, uno de ellos en estado de ebriedad. Los dos han sido detenidos y llevados a una delegación policial. Llegamos hasta acá con este informe. Usted lo ha visto acá en Telenoticias Megavision. Vamos con ustedes, compañeros, a los estudios. Gracias, Porfirio. Gracias por esta información. Lamentable situación, pero bueno, ya le han dado respuesta y le vamos a dar seguimiento. Ahora conozcamos el último informe de protección civil acerca de las emergencias atendidas por las lluvias. Debido a las lluvias, se contabilizan 322 árboles caídos, 230 vías obstruidas, 72 deslizamientos, 71 viviendas con daños leves y 3 con daños mayores. Aunque por el momento se sigue manteniendo el número de fallecidos a 11. En las últimas 24 horas no se ha registrado ningún otro incidente, ningún otro que involucre el deceso de una persona. Insisto, las prioridades en las que ahora nos hemos enfocado es en la provisión, la solicitud, gestión, provisión y, por supuesto, rendición de cuenta de la asistencia humanitaria. El número de albergues habilitados ya llega a los 61 y ya son más de 1.900 personas albergadas. En un total de 729 familias, entre ellas 1.928 personas, eso se traduce a que estamos a un 28% de la capacidad de todos los albergues que tenemos distribuidos en el territorio salvadoreño. Los albergues que tienen mayor afluencia de personas es el polideportivo que está en San Marcos, tenemos alrededor de 41 familias también. También en La Unión, el albergue que está en Las Tunas, también es otro de los que está más poblado, igual que en Zacatecoluca. Los departamentos donde más personas albergadas hay son en Sonzonate con 332 personas, San Salvador con 320 y Aguachapán con 310. Además, las autoridades reiteraron el llamado a que la evacuación es obligatoria en zonas catalogadas de alto riesgo. Luis Mendoza, Telenoticias, Megavisión. Bueno, y vamos con la información del Ministerio de Medio Ambiente porque se esperan más lluvias, esto ha dicho el Ministro de Medio Ambiente. Lo que más nos afecta en estos momentos es el viento del sureste, tenemos este viento que viene de la costa, tenemos muchas nubes en el mar y eso nos está trayendo pues toda esta humedad. La humedad en forma de lluvias tipo temporal, también se tienen las ondas tropicales que están pasando cada dos o tres días y eso también pues contribuye a la humedad y a toda la lluvia que tenemos. Entonces, al final pues el mensaje es, porque si son varios mapas, si son varios datos, va a seguir lloviendo, va a seguir lloviendo bastante, este es un pronóstico. Y las personas que han sido evacuadas a los diferentes albergues reciben atención médica. El Ministro de Salud, Francisco Alaví, brindó los datos de las atenciones a nivel nacional. Se han atendido 65 personas con discapacidad y cerca de 169 personas con enfermedades crónico-degenerativas. En total, más de 1.975 atenciones brindadas dentro de los albergues. Se han incorporado también a más equipos de salud mental para poder hacer intervenciones en crisis psicológicas. Son cerca de 150 atenciones en crisis psicológicas las que se han brindado a lo largo de los diferentes centros de atención y de albergues a lo largo del país. Ahora veamos a dónde llueve a esta hora y pues solamente en la parte del norte y en esa, digamos que está Chalatenango y algunos lugares del occidente del país. Son los únicos lugares a donde se ve que hay precipitaciones según el mapa del Ministerio de Medio Ambiente. Y después de varios días, hoy pudimos ver los rayos del sol a eso de las 2, 3 de la tarde. Ya comenzaron a salir. Qué bueno, gracias a Dios, porque pues hay muchas emergencias que se han registrado en los últimos días. Se espera el ingreso de humedad y novosidad desde el sector costero más noches, lo que ha dicho el Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, si bien en estos momentos en el radar no se observan mayores precipitaciones, no significa que en las próximas horas la situación continúe igual. Es decir, pueden haber más lluvias. Sí, de hecho ya lo dijo el Ministro de Medio Ambiente, así que la situación se mantiene. Es decir, hay que estar muy pendientes principalmente en las zonas de alto riesgo con el tema de las lluvias y los posibles deslizamientos. Y en más información, le cuento que esta mañana se pudo observar que en la zona costera del Departamento de la Libertad, específicamente en la playa San Blas en Majahual, la marea había subido a tal punto que amenazaba a los establecimientos. Afortunadamente, no se han reportado daños materiales ni vidas que lamentar. Seguimos con el tema de la emergencia por las lluvias. En el albergue del Cafetalón se encuentran 60 personas que han sido evacuadas por el riesgo que existe en sus comunidades de derrumbes y deslizamientos. Jennifer es la madre de una bebé de seis meses de nacida y se encuentra desde el lunes en el albergue del Cafetalón. Dice que tomó la difícil decisión de evacuar su casa en la comunidad Álvarez del Distrito de Santa Tecla, todo por resguardar la vida de su familia. Triste pues porque acuérdese que a todos nos cuesta hacer de nuestras propias cosas, tener nuestras cámaras, a todos nos cuesta ver. Al igual que Jennifer, otras personas han sido evacuadas de las comunidades Álvarez, Natividad y San Rafael, todas cercanas a la cordillera del Bálsamo en el Distrito de Santa Tecla. Y se los cayó la mitad de abajo del barro, pero es que llegaron ellos a traerlos para acá. Y el techo se vino un poquito para abajo, y al otro lado también, y vivo como a 10 pasos de la quebrada, donde baja una gran correntada. Yo por evitar, pues verdad, por la vida de los tres niños que tengo yo. Quienes han tomado la difícil decisión de resguardar su vida ante el peligro en sus comunidades, le recuerdan a otras personas que debe existir una sola prioridad. Y que busquen ayuda porque es necesario para no después estar llorando una pérdida humana. Hasta el momento, Protección Civil Municipal de la Libertad Sur ha habilitado cinco albergues en el Distrito de Santa Tecla, donde ya se contabiliza un promedio de 60 albergados. Romel Hernández, Telenoticias Megavisión. Inicia el invierno y en Fobial estamos siempre alerta. Nuestras cuadrillas trabajan 24-7 para atender cualquier emergencia en las vías de la red Fobial. Y las condiciones climáticas que atraviesa el país han causado daños en algunas siembras en el Paisnal. En total, 107 agricultores perdieron sus cultivos. Las incesantes lluvias provocaron que el caudal del río Lempa inundara alrededor de 250 manzanas ubicadas en el Cantón Potrero Grande en el Distrito del Paisnal, San Salvador. Tres variables, pipián, maíz, frijol, berenjena, como pueden ver, toda esta área que se cultivaba no ha quedado lo que es nada para poder recuperar, todo se ha perdido. De acuerdo a los agricultores, hace un par de noches observaban que poco a poco el caudal crecía, sin embargo, no se imaginaron que lo perderían todo. Prácticamente de aquí sustentamos para sobrevivir nosotros y algún poquito que nos queda es para vender, haciendo un balú entre cada uno de lo que se ha perdido, cada uno ha perdido por lo menos 250 dólares a 300 dólares. Ellos piden a las autoridades que puedan brindarles una solución. Y una vez deje de llover, los agricultores deben esperar al menos ocho días para verificar el terreno, luego cinco días más para poder cultivar, para que en dos meses y medio puedan cosechar lo que han sembrado. Fernando Erazo, Telenoticias, Megavisión. Y volviendo al tema de los damnificados, ¿cómo se les puede ayudar? Pues se ha pedido ayuda a la población para atender a estas personas en un momento muy complicado. La ayuda sigue llegando al hogar del Niño San Vicente de Paúl en San Jacinto, un centro de acopio para los afectados por el temporal. Bueno, aquí es el acopio de todas las donaciones que se hacen y de acá también se distribuyen para cada uno de los centros en cada departamento. Pues sepan que todo va a llegar a donde debe de llegar y los equipos estamos trabajando en organizar, seleccionar y llevar las cosas de manera ordenada. El centro es coordinado por las instituciones del área social, entre ellas Conapina, Bienestar Social y Crecer Juntos. Se requiere todo tipo de ayudas sostienen. Pueden ayudarnos con insumos de higiene personal, pañales, papel higiénico, agua embotellada, ropa en buen estado, juguetes también que estén en buen estado. Según estas instituciones, más de 800 menores han sido afectados por el temporal. Tanto el Conapina como Bienestar Social y el Instituto Crecer Juntos están desplazando a cada albergue en territorio donde tenemos niñas, niños y adolescentes. Y en este momento también estamos abarcando los refugios y los albergues comunitarios. Si usted puede ayudar, todavía tiene tiempo para hacerlo. Este centro de acopio de ayuda para los afectados por el temporal fue habilitado desde el pasado domingo y de acuerdo a las instituciones coordinadoras va a permanecer abierto incluso después de la emergencia. Porfirio Mercado, Telenoticias, Megavisión. Y la Fundación Ale Valiente entregó esta tarde comida y juguetes a niños y adultos que se encuentran albergados en la Colonia Santísima Trinidad del Distrito de Ayutuxtepec. El objetivo es, como nuestro lema bien dice, humanismo y solidaridad. Entonces estamos dando fe, acompañando, siendo solidarios, humanistas con nuestros compatriotas. Estamos llevando comida y con el apoyo de empresas privadas fueran láminas, que es lo que se necesita. Estamos llevando plástico negro para ayudarles, para que no se les lave, porque tendríamos que dar láminas, casas de campaña, un mejor albergue. Pues mire, vamos a pasar al tema de la donación de sangre, muy importante, sobre todo en emergencias como la que atraviesa el país. Con la donación de sangre que realiza una persona, se puede salvar hasta tres vidas. Es lo que asegura el doctor Marvin Navas, del Banco de Sangre de Cruz Roja Salvadoreña, quien asegura que en estado de emergencia es importante mantener reservas, pero actualmente estas se encuentran en un 40%. Vamos a la baja, recordemos que estamos en una época de lluvia, que se decretó alerta roja. Eso quiere decir que las emergencias en este momento han aumentado y por ende nuestro banco de sangre comienza a disminuir. Algunas personas se acercan para donar, pero según el doctor, muchos lo hacen para brindar su sangre a un paciente en específico, y que el número de altruistas ha disminuido. Es cuando más se necesita, es cuando más se necesita de esas personas altruistas que vienen a regalar la sangre para que nosotros podamos suministrarse a las diferentes áreas de los hospitales a nivel nacional. Pero siempre hay personas que saben lo importante de donar sangre y a pesar de las lluvias, llegan para realizar su contribución, como José, que dice sentirse satisfecho que con su ayuda se pueden salvar vidas. Es muy necesario para salvar vidas, ya que es un deber moral poder ayudar a los demás. Si usted tiene la disponibilidad de donar sangre, puede acercarse a Cruz Roja Salvadoreña de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2.30 de la tarde y los sábados de 7 a 11.30 de la mañana. Luis Mendoza, Telenoticias Megavisión. En más noticias, durante inspecciones que realizó hoy la Defensoría del Consumidor en el Mercado de la Tiendona, encontró un alza de precios injustificados en la papa. El alza en el precio de la papa, a pesar de existir abastecimiento, es el hallazgo de las inspecciones realizadas por la Defensoría del Consumidor en el Mercado de la Tiendona. En el caso, por ejemplo, de la papa, ya hemos comenzado a dejar los primeros requerimientos a efectos de poder, iniciar los procedimientos sancionatorios que pueden derivar en multas de hasta 200 salarios mínimos, debido a incrementos injustificados de precios. Aunque el presidente de la Defensoría del Consumidor insiste en que no hay justificante para las salsas, los comerciantes de este producto dicen que existen diferentes razones de los aumentos, principalmente en el caso de la papa importada. Quizás por la lluvia, porque como algunas no han arrancado, los poquitos que han arrancado quizás lo han traído más caro. Ahorita, con lo que está, vienen a veces endosados, vienen dos, hasta tres en un solo camión, tras empujaderas. Entonces, eso es uno. Y lo que pagan de impuestos, todo eso es lo que le incrementa el precio. Por su parte, el Ministerio de Agricultura reporta que no existen mayores daños por las lluvias en cultivos nacionales. La cantidad de lluvia, por el momento, no ha presentado grandes afectaciones. La Defensoría del Consumidor recuerda a la población salvadoreña que existe abastecimiento de frutas y verduras a nivel nacional y que en caso de registrarse a alzas, éstas sean reportadas a través de los medios digitales o al número de teléfono 910. Rommel Hernández, Telenoticias Megavisión. En otra información, esta tarde se conoció la muerte de Andrés Rovira, fundador del partido Gana y expresidente de Asder, gremial que, por cierto, lamentó el fallecimiento. Se desconoce la causa del deceso y varios sectores han mostrado sus condolencias en redes sociales. Quédese con nosotros en las redes sociales. Será hasta la próxima. ¡Eso!